1, 2 y 3 Bueno, aquí estamos en el almacén de Luciano de Montserrat de los amigos del Cusco, como prometí en vivo desde Buenos Aires, Montserrat por memoria y dignidad un abrazo al pueblo peruano que le dice Fujimori nunca más y por ese motivo esta cantata que es una trilogía la tercera es la vencida para luchar, para tener memoria y dignidad de Francisco Alvero, el juglar de la libertad para todos los peruanos en Buenos Aires y en el mundo la primera parte empieza con la obertura esperanzada, pero también hasteada y dice así dicen que un sabio amonesta tres veces y se va no sé si el pueblo será sabio pero tres veces y más ha dicho basta ya tres veces no la votamos tres veces le hemos dicho no va más tres cantatas compusimos Fujimori nunca más con ritmo andino y ruso se lo decimos así de esta manera con humor y con amor ay que risa que me causa la derecha demencial ay que risa que me causa la derecha demencial jajaja jajajajajaja ay que risa que me da jajajajaja ay que risa que me da ay que risa que me causa la derecha patronal Hijos de la Guerra Fría, ay qué risa que nos da, hijos de la Guerra Fría, ay qué risa que nos da. De roncos nos llaman la derecha criminal, de roncos nos llaman la derecha demencial. Ay qué risa que me causa la derecha criminal, su mirada tan arcaica causa pena de verdad. Hijos de la Guerra Fría, ay qué risa que me da, hijos de la Guerra Fría, ay qué risa que me da. Ay qué risa que me causa la derecha demencial, que esa de los medios, de los abogados, de los jueces corruptos, de los políticos, de roncos nos llaman. La burguesía local, antipatria, vendepatria, hijos de la Guerra Fría, aquella que existía antes de la caída del Muro de Berlín. Y ahora siguen, siguen con ese cuento del comunismo. Y aún en la pandemia se dejan de terruquear, hasta la vacuna rusa bastardean, ay ay ay. Verdugos del pueblo, esclavos del Tío Sam, verdugos del pueblo, esclavos del Tío Sam. Ya no nos los votamos, ya no nos engañan. Fujimori nunca más, Fujimori nunca más, Fujimori nunca más. Y seguimos aquí, en el almacén de Luciano, y quiero compartirles otro tema más de la cantata, por memoria y dignidad del pueblo peruano y latinoamericano. Esto pertenece al acto 2 de la cantata, y se llama, nos llama, nos llama, terrucos, y nos terruquean, con ritmo de chacarera argentino y festejo afroperuano. Y dice así. Nos llama, terrucos, terrucos, así nos llama, esa derecha, tan reaccionaria, así nos llama. Palma, la palma, la palma. Nos llama, terrucos, sabemos ser hermanos, porque no tememos, porque no callamos. Nos llama, terrucos, aquellos y vallos, por todos los medios, porque invalidarnos. Nos terruquean por todos lados. Si ladran, sancho, pues cabalgamos. Somos del pueblo, pueblo peruano. Somos hermanos, somos de abajo. El Perú ya despertó con valor al salabón. Desde Bagua, Machu Picchu, desde Ayacucho, Andahuayra, desde Lima, Costa, Sierra y Selva, todo el Perú se levanta y grama. Por justicia y libertad, por memoria y dignidad, buquimori nunca más. Nos llama, terrucos, a quienes luchamos, por un Perú libre, justo y soberano. Nos llama, terrucos, a quienes pensamos, que no es imposible, triunfar como hermanos. No nos engañan, ni camuflados, los conocemos, no los votamos, no les tememos. Aunque achorados, unos por unos, los denunciamos. Aunque terruqueen, no nos acobardan. Y es porque tenemos las cosas muy claras. Somos los de abajo, raíz milenaria. Somos del pueblo, pueblo peruano. Somos de abajo, somos hermano, Tahuantín su llano. Basta ya, ley de equidad. Corrupción nunca, jamás. Al final, nuestra unidad. Triunfará y vencerá, Fugimori nunca más Nunca más Nunca más Les decimos que si quieren verla completa, síganos en las redes TV Caminos Musicales Por toda América Latina, desde acá, desde Buenos Aires Y por supuesto, El Juglar El Juglar 21 Producciones Y Francisco Alvero, quien les habla Tenor, poeta y compositor de la patria grande Y este tema, se llama, naturalmente No puede ganar y no va a ganar No vamos a permitir que gane, dice el pueblo peruano No, no va a permitir Ni siquiera haciendo fraude Dice así Y nos hermanamos desde el sur del Tahuantinsuyo Desde la Argentina Toda América Latina está con el Perú No puede ganar y no va a ganar Fugimori no puede ganar No puede ganar y no va a ganar Fugimori no puede ganar Nunca jamás, nunca jamás Nunca jamás, nunca jamás Cantemos mis hermanos Con la esperanza y el puño levantado Que el sol está alumbrando Costa, sierra y selva Lo estaba esperando Al maestro del pueblo No, 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 no A Pedro Castillo Lo estaba esperando Mira el sol, mira el sol Que hay en tu corazón Que hay en tu corazón Dile no, dile no A Pugimori, dile ya que no Canta pueblo peruano Canta la patria Que a ti te llama A luchar con coraje Pero armado de valor Canta, canta, canta pueblo Lucha, lucha pueblo Por liberación Canta Canta tus verdades Con el alma Que la noche de otros tiempos Por fortuna terminó No eres terrorismo de estado Fugimori nunca más Que ninguna sombra Atrás del alma Logrará callar en tus ansias De justicia Y no, no, no Canta pueblo, canta con amor Canta siempre a la liberación Grita pueblo Grita tu razón Y que nadie Ya calle tu voz No va a ganar No va a ganar El pasado no va a regresar No va a regresar No va a regresar Fugimori No va a regresar Nunca jamás Nunca jamás Causate un Perú Latinoamérica odida Desde acá Desde Argentina Muchas gracias Seguimos en los caminos musicales Ahí está